Antonio ha tenido una disabilidad desde su nacimiento, pero no fue hasta un tiempo después, como resultado de una enfermedad, que descubrió una necesidad de mejor accesibilidad en su sociedad. Es una de las fuerzas dirigentes en la Ciudad Asesible, luchando por la accesibilidad para permitir más inclusión social. Empieza a ver que a pesar de tener discapacidad de nacimiento de un 66%, había un mundo invisible que no solamente era a mi ojo, sino al resto de la sociedad, pero que en ese momento a mí se me hace nítido. This is about a non-profit project that promotes and offers technical solutions for universal accessibility. They arrange free consultations about this subject and have already given more than 7,500 sessions. Laboratorios observatorios de investigación y acción en materia de accesibilidad universal, usabilidad, diseño para todo y atención a la diversidad de usuarios. Personas con daño cerebral, parálisis cerebral, discapacidad física, orgánica, auditiva, visual. The European Chamber gave the 2015 European Citizens Prize in the category of inclusion to La Ciudad Asesible. In Granada, they successfully made one of the pedestrian bridges over the Heniel River accessible. In 2013, it was finished building and it was not accessible. So, we started to move on a little bit more. Unfortunately, we have to make accessible spaces, since they are not accessible from the beginning. Accessibility is something that is needed. The seatbelt, the house of a baby, the older people. Antonio said that he would not shave his beard until the bridge became accessible. And now that he has finally won, he looks forward to new challenges. I want you guys. Andrew Harvey Gillespie Gracias.